No, no nos casamos. Hay ahí como una boda de mentiritas que está bueno, me divierte. ¿Y les dieron ganas de hacer la real? No, tiempo al tiempo. Chicos, pará. Poquito, tiempo. Pero hay parejas que hacen rápido la boda real. No, tenemos la excusa de la falsa boda y ya está. Y lo celebramos ahí y jugamos un rato. ¿Y la familia, los amigos insisten? ¿La familia y los amigos están contentos? Sí, pero no. Contá que estás embarazada. Ah, ¿cayate? No, es mentira, chicos, es mentira. Se volvió a especular con la fecha de comienzo de la relación con Nico. Sí, ¿eh? De cuándo verdaderamente empezó. Sí. No sabía que se había vuelto a especular sobre eso. Mirá, honestamente, no lo sé, pero nosotros lo contamos en enero. No elige y te pasan y te haces cargo. Así que eso, sí, estamos juntas. Nos vincularon cuando estábamos en el bailando y no, y no pasaba nada. Pasó, sí, y pasó cinco años más tarde. O sea, del bailando que fue en el 2019. No, pero ni en pedo. Sé que hay gente que decía que estábamos desde esa época y no, ni en pedo. ¿Por qué? Cinco años, ¿te imaginás tener una relación en secreto? No, no. Florvinia, ¿la cruzaste? ¿Hablaste? ¿Quedó algún resquemor por alguna duda? Sí, cero resquemor y supongo que cero duda porque, repito, ellos estaban en 2019 y esto es 20-24 y es otra historia, otra cosa, ya tenía otro vínculo. Pero Nico también estuvo en esos cinco años con quien quiso. Yo tuve otros vínculos también. Así que cero dudas y cero superposición en este caso. El de Nati, el sábado vamos, ¿no? Y no sé si Natalia invitó a que te deje. No, 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 no. No, no, no. No quiero, no, no. Le dije, boluda, hacer lo que quieras, pero yo si no quiero ir. ¿Cómo cuán? Si me cruzo me tengo que pelear. ¿Qué hay el 30 en el colón? ¿Qué hay el 30 en el colón? Creo que está el casorio. Nah, sos un mala leche, boludo. ¿Cómo le vas a decir a Franzo que vaya el colón al casamiento de Nico Cato y Florjamín? Sos pelotudos. ¿No entendés que él estaba enamorado, boludo? Sos un f***. Yo voy, eh. Caemos ahí, tipo, caigo yo, tipo, cuando hacen, dicen, ¿hay alguien que se oponga? Uy, boludo, sería el top-blow-twist. Sería increíble que voy a ir a yo, y yo digo, no, Franzo, ¿qué paga? ¡Pu**, sería espectacular! No estoy pensando, si lo grabo me voy a mirar. Estás en el 7. ¡Pu**, p**, 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 Gracias.